Hola chiquitos y chiquitas, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Maca con K y en el video tutorial de hoy haremos unas ricas y kawaii gomitas de osito En el video tutorial de hoy haremos unas ricas gomitas de osito Esto es una excelente idea si quieres compartir con tu familia porque es muy saludable además de muy deliciosa y super kawaii Así que si quieres saber cómo se hacen estas ricas gomitas de osito muy kawaii te invito a que te quedes viendo el siguiente video tutorial Necesitamos agua 200 cc Un sobre de gelatina, puede ser sin azúcar si tu deseas, en el mío venían 22 gramos Gelatina sin sabor, dos sobres, si no tienes gelatina sin sabor puedes utilizar cola pez Un sobre equivale a 4,5 láminas Y moldes de osito Comenzamos incorporando todos los ingredientes en una olla Luego a fuego lento comenzamos a revolver Y debemos esperar que estén todos los ingredientes muy bien incorporados Después vamos vaciando a nuestros moldes de osito Y dejamos en el refrigerador de 30 a 60 minutos Esto depende de tu refrigerador Ahora solo nos queda desmoldar y poner en el platito Todos nuestros ositos ¡Y listo! En sencillos pasos y con muy pocos ingredientes Logramos unas exquisitas gomitas de osito demasiado kawaii Y no tan solo puedes hacer esto, puedes hacer lo que tú desees Como por ejemplo, yo hice también corazones, rosas En realidad, lo que tú tengas en tu imaginación para hacer Anímate a hacer esta idea Estoy segura que si te animas a hacer esta receta Todos en tu casa te amarán Si te gustó el video tutorial de hoy, por favor, regálame tu like Si es primera vez que ves alguno de mis videos, suscríbete a mi canal Así podrás seguir recibiendo mis videos tutoriales Y también me puedes seguir en mis gomilonas redes sociales No olvides compartir, así ayudas a que crezca mi canal Y hablando de compartir, vienen los saludos especiales La verdad quiero pedir disculpas porque llevaba mucho tiempo sin subir videos Entonces, el poder encontrar los que compartieron mi video De verdad, iba a ser una labor demasiado extensa Así que quiero mandarle muchos besitos y saludos especiales A todas las personas que siempre comparten mis videos Y que me han apoyado desde el principio, en el camino y hasta el final Muchos saludos especiales para todos ustedes Sin nada más que decir, me despido de ustedes ¡Un besito! Y nos vemos en el próximo video tutorial Como ya todos saben, me gusta que vean la reacción de las personas Cuando prueban las cositas que hago Y en esta oportunidad, tengo a mi hermana que ya ha salido de vacaciones ¿Te gustaron? Sí ¿Sí? Entonces, dedito arriba para la macacunca Dito arriba Sí Toma, toma, dedito Creo que le gustó Como la mamá Nooo Peter, me arrojé ¡Chao! ¡Chao! ¿En qué estamos? En esta oportunidad Puta, ya Que iba, po Yo no me miré Me siento acosada Ok, ok, ya Voy a mirar al espejo Me estoy mirando por la cámara Ya, pero mira por la cámara Pero ¿por qué estáis de lado? Porque no caigo Dani, cortaste justo la escena que está probando Toma, voy a tener que probar de nuevo Haz como si fuera el primero Es de corazón Pero no me miré Me hay que mirar ¡Jajaja! 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 Gracias por ver el video.